Bueno, con muchas gracias a la vuelta al estadio, voy a venir con mi gente. ¿Me van a dar acceso ahorita? No, ahorita no. ¿Me van a dar acceso ahorita? No, ahorita no. ¿Me van a aportar? Van a romper la puerta. En este momento están ingresando los oficiales de la policía estatal, abriendo la puerta del estadio. Necesito que todos, por favor, desalojen aquí, porque este es el problema de la policía. ¿A dónde está ahora con este momento, caballero? Por favor. ¿Quiere llegarle una... Un momento, por favor. Yo soy empleado también aquí, por eso tengo, por eso, jefe. Me permite, por eso, me permite, tengo mis cosas y tengo mi vehículo aquí. Por eso, no es un delito grabar. Por eso, por eso, voy a sacar mis cosas nada más y mi vehículo. No estoy pidiendo nada más. En ningún momento le estoy faltando a usted el respeto. Usted como autoridad debe tener respeto. No, pues es lo que les digo. No, pues sí, por lo que pasó. Lloran los derechos de uno también. Lloran los derechos de uno. Gracias.